¡Bienvenidos a este viernes! Antes del fin de año, último programa del año. Despedimos el 2023 con un programón y todos peleados. ¡A la miércoles con todo! Anoche empezó el ritmo urbano, ya bailaron dos parejas. Hoy van a estar bailando y vamos con todo hacia el final del certamen. ¡Lourdes Sánchez! ¡Mi primo El Tirri! ¡Milo de Luz que va a reemplazar a Charlotte Canigia y Juli Castro! ¿Cómo andan mis amigos del streaming? ¡Hola, Marce! ¡Qué lío! Ahí está con Manu Donzoy en el streaming. ¡Sí, Marcelo! También hay ex de Juli Castro, después se lo voy a recordar. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar el programa. Hay unos líos con los participantes y yo la verdad estoy cansado ya de permitir cosas. Se te nota. Pero ahora lo voy a aclarar. Ahora lo voy a decir. Señoras y señores, vamos a empezar bien, por lo menos. ¡Buenas noches, América! ¡Venga! ¡Vamos! Señores, ahora voy aclarando de cansado todo. Estoy feliz de hacer, pero no estoy cansado de hacerlo. Estoy cansado de algunas cosas que pasan. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado. Este bailando 2023 fuerte. El aplauso para el señor Ángel de Benito. ¡Vamos, señores! Se vino con una minifalda. Hoy un topsito. Así, sí, sí. Dios, adiós. ¡Es increíble! Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompey Tardoy. ¡Hola, Papa! ¡Hola! Señores, miren cómo se ha venido con esos anteojos. Es que hay que después de aguantarse al semental sexual de Galmarines, toda la noche tenés que ponerte esos lentes. Me muero, me muero. Me cuentan que Galmarines dale y dale desde que arranca la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Así la va a cansar a nuestra querida ídola. ¡Fuerte el aplauso para la señora Moria Casas! ¡Soltá, papá, sí, soltá! ¡Oh, Dios, me contá! ¡Aquí cuando se supone, pues, muchachos! Y, señores, el hombre de la galera me encanta. ¡Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano! ¡Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano! Señores, en el día que ha vuelto el señor Federico Jópez, muy bien, ya estuvo en Mar del Plata, ya está. Todo nos dejó acá y nos dejó un quilombo gigantesco. Sinceramente, se fue usted y se pudrió todo. No sé si por qué se fue usted. Pasaron muchísimas cosas. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las cosas que pasaron, de las cosas que van a pasar. Porque algunas cosas que es verdad, que estaban arregladas con algunos participantes, pero así como algunas cosas se arreglan, algunas cosas se desarreglan también. Ayer, sobre todo con la eliminación del bicho, cuando dijo me voy, y quedó eliminada Anita Martínez. Anita Martínez ya tenía un bailarín que iba a ensayar con ella. Eliminada Anita Martínez. Entonces, a partir de ahí, dijimos, no hay más reemplazos. Y a partir de ahí vino todo el lío. A partir de ahí vino el lío con Yello, el lío con Charlotte, que está enojada. Yo creo que no tiene que haber más reemplazos. Y esta es una edición de la producción, no hay más reemplazos. El que no puede, no sigue. Lamentablemente. Y la primera perjudicada fue Anita Martínez. Y Anita Martínez tiene una curiosidad, tiene una obra, además que la estamos produciendo nosotros en Villa Carlos Paz, pero lamentablemente se enteró por la tele. Cuando el bicho dijo me voy, Anita, no tenés reemplazante. Y la adoro, y la amo, y es una excelente actriz, pero no va. Entonces, a partir de ahí vino una serie de hechos bochornosos, como decía Pablo Granados, donde Yello se enojó, yo me tengo que ir a Brasil. Había arreglado con la producción, es verdad, había arreglado. Había otro bailarín también que lo iba a reemplazar, pero no. Si no baila, queda eliminado. Y Yello, lo van a ver en el programa del lunes, cambió su pasaje y va a bailar. Con solo un día de ensayo. Yello de Gregorio cambió su pasaje y va a bailar. ¡Bravo, Yello! En el caso de Charlotte, que lo quiero aclarar, a la que amo profundamente, y le voy a decir yo en primera persona esto, para no poner a nadie, yo la amo y te amo profundamente, hago Charlotte, que estás en este momento, seguramente no nos está viendo, pero este video por ahí te va a llegar a través de YouTube. Me parece que es una de las mejores participantes de este certamen. Yo pensé, cuando se te daba la posibilidad de irte de vacaciones y de que estuviera tu cuñada, Melo de Luz, que iba a ser solamente una semana. Cuando me dijiste o nos dijiste acá al aire que iba a ser 15 días, me quedé sorprendido, porque en este momento 15 días, cuando faltan 30, es como demasiado. Y bueno, y aceptamos eso. A partir de ayer, no se acepta eso. Melo de Luz va a bailar este ritmo y me encantaría que más allá del enojo y de que hables de los reemplazantes del jurado, una cosa es reemplazar a alguien del jurado, porque el jurado ya estaba hablado anteriormente, lo tuyo también, es verdad, que vos tenías una semana de vacaciones, pero acá estamos en competencia, ellos no están en competencia, el jurado no está en competencia, así que no es comparable el jurado con los participantes. El jurado no está en competencia. Acá los competidores tienen que tener todas reglas parejas para todos. Entonces, me parece, recapacitalo, pensalo, si podés venir, me encantaría, porque creo que podés ser una de las posibles finalistas de este certamen. No te lo digo yo, te lo dice la producción, te lo dice el jurado también. Pero bueno, lamentablemente tu cuñada va a bailar una gala, que es esta de ritmo urbano. Después, lamentablemente, no va a poder ser. Ayer, si ellos se enojó mucho, mucho, muchísimo, me dejó mensajes hasta altas horas de la noche. No, pero es una barbaridad, porque yo te trato mal. No pasa por el trato a mí, pasa porque en un momento tenés que decir, bueno, cortamos acá, y cuando cortás ahí, y a alguno le quedó agarrado, cuando cerrate la puerta, se quedó, no sé, un brazo adentro, quedó, sí, sacalo, te abro, gracias, pero te quedás al lado de afuera. Porque si esto no lo hacemos, lamentablemente, empiezan a haber un montón de privilegios para algunos, para otros no, y me parece que las reglas tienen que ser iguales para todos, para los que participan en esta competencia, y para los que van a ganar una copa, y para los que van a ganar un dinero por esto. Entonces, digo, es muy difícil hoy decir qué es justo y qué no es justo. Y hablar de justicia en la tele hoy en día, me parece, no hay justicia en la Argentina, no hay justicia en la tele. Digo, ahí en un momento decís corto, acá corto. Y esta no es una decisión unilateral mía, es una decisión de producción. Creo que ahora le voy a preguntar al jurado, y casi todos, seguramente todos van a estar de acuerdo con esto, en un momento es así. O sea, lo lamento. Entiendo que Yello esté enojadísimo, enojadísimo porque tuve que cambiar el vuelo, pero lo hizo. Y ensayó solamente un día. Y va a estar hoy bailando, en el programa del próximo lunes. Digo, pero bueno, es lo que toca. No estará en la sentencia, pero va a seguir en competencia. Pero tiene que bailar. Acá tienen que bailar los participantes. Lo tienen que hacer. Charlotte, 15 días cuando lo dijo acá, nos reímos todos. Yo me reí también, yo fui uno de los que más me reí. Ahora, cuando llega un momento en que después ves que otros hacen malabares para poder estar acá en el certamen, y no, no puede ser. Entonces, ese arreglo es por una semana. Y lo de Anita Martínez creo que es un antes y un después. Porque el bicho Gómez venía amagando, aunque se iba, aunque no se iba. Y el reemplazo de Anita ya estaba preparado. Iba a bailar con un bailarín. Pero dijimos, si se va uno, se va, se termina. Se termina la pareja en el certamen. Y me duele porque son los campeones, porque Anita la producimos nosotros en el teatro. O sea que cuando empezamos a hablar de privilegios, se le quita a alguien que podría tenerlo tranquilamente. Y no lo tiene. Entonces, a partir de ahí, de la renuncia del bicho Gómez, cambió o cambiaron algunas condiciones, que es verdad, que por ahí estaban estipuladas. Porque cuando llegue yo hoy, seguramente va a venir en el próximo programa a decir, yo había dicho hace 50 días que me iba a tomar. Sí, es verdad. Pero hoy no va eso. Hoy tenés que bailar y después te vas. Si quieres irte, no hay ningún problema. Pero a bailar tenés que estar. Pero para ellos como para cualquiera de los que están acá. El que pueda llegar, llega. Y el que no llega, no llega. Enero es difícil para todos. Sí es difícil para todos. Pero bueno, es así. Se dio así. Entonces, van a tener que cambiar otras cosas. No vamos a tener que cambiar nosotros. Porque si no, nosotros no podemos hacer con las 16 parejas que quedan. Con uno sí, con otro no. A otro le damos 16 días. A este le ponemos reemplazante. A este no. Este llega. A este llegó el cuñado. A este llegó el primo. El otro aquel. Así que lamentablemente, lo que se había arreglado, ya no está más arreglado. A partir de ahora, cambió. Cambió. No me parece que sea tan grave. Me parece que solamente es una cuestión de decir, bueno, para ir, puedo volver antes de las vacaciones. Me voy un día después, dos días después. Seguramente están calientes. Que yo, ayer veía en una nota, en un programa de América también, creo que en Intruso, que dice yo, estoy re caliente. Decime lo que quieras. No hay ningún problema. Acá no pasa por estar caliente o no estar caliente. Algunas cosas hoy ya no se pueden cumplir. Porque estamos en un ritmo de competencia donde van a bailar cuatro parejas por día y tienen que ser las titulares. Si no, lamentablemente, quedan afuera. Así que bueno, esto es lo que quería decir. Ahora voy a preguntarle al jurado a ver qué siente con respecto a esto, porque son reglas que lo tenemos que hacer. No nos queda otra. Les pedimos mil disculpas a todos, a algunos que dijeron, pero yo había arreglado y saqué el pasaje. Yo ofrecí pagarle de la producción a Yello otro viaje a Brasil. Si perdí ese dinero, se lo pagábamos nosotros. Así que con eso digo todo. O sea, con eso estoy diciendo todo. Anita desesperada. Pero cómo me van a dejar así. Es así. Lamentablemente es así. No era lo hablado. Y sí, no era lo hablado. Tantas veces uno habla cosas y después tiene que cambiar de acuerdo a las circunstancias. Uno está hecho justamente de las cosas que pasan y sus circunstancias. Y las circunstancias pasan a ser otras. Quedan 20 programas. O sea, quedan 20 programas. Y acá hay que tener ganas, hambre, necesidad, ganas de estar. Si no lo tenés o no podés, y bueno, sí, es enero. Y sí, sí, sí. También me encantaría estar con el Protector 30 tomando sol en enero. Pero bueno, estamos todos acá. Entonces el programa termina el 29 de enero. Y quien se consagre campeón tiene que ir con todo. Tiene que ir con todo. Tiene que bailar. Y no va a haber reemplazos. Pero ni para los enfermos va a haber reemplazos. Entonces digo, le puede tocar. Digo, ojalá que no. A Millet que también está, hasta hoy, hasta hoy está con problemas cervicales que no podía ensayar. Baila la semana que viene. No sé cómo llegará. Pero digo, con esto, no me estoy poniendo en contra de uno privilegiando a uno o a otro. Tratamos de hacer un corte y en el corte nos quedaron estos dos acuerdos. No están más acordados. Entonces, lamentablemente, lo que te damos es la posibilidad de que puedas volver. En el caso de Charlotte. Jason, mirá. Jason, para mí, un gran ejemplo. Más allá de la calentura y las cosas que puede decir, que me encanta que me las diga en la cara. Y yo le voy a decir en la cara lo que siento también. Pero es hasta acá. Es hasta acá. Y si se puede ir después, genial. Buenísimo que baile. ¿Tuvo un día de ensayo? Bueno, el jurado evaluará después si está bueno, si está malo. Si valorará si ese día de ensayo le sirvió o ese esfuerzo sirvió o no sirvió. Pero creo que tenemos que hacer un cambio, digo, para que las reglas sean parejas. Porque se van a ir hoy... Bueno, si ahora quedamos los últimos... Son los últimos 16 finalistas. Los finalistas del certamen se van a ir dos por semana. El miércoles que viene se van dos. 14 van a bailar el cuarteto. La otra semana se van dos. Que el próximo ritmo es ballroom. Que va a ser un ritmo de elegancia para muchos. Así que van a poner ballroom. Algunos no saben bailar ballroom. Bueno, es ese ritmo. Ya está. Y ahí van a quedar 12. Entonces, y así va a ser. Así que, bueno. Esta es la decisión. No sé qué pensás, Ángel. Yo estoy de acuerdo con la decisión. Además, me encanta estar en este jurado. Y lo sumo a Polino también que hoy no está. Que somos todas personas que trabajamos y nadie nos regaló nada nunca. Llegamos cada uno a destacarnos por el trabajo y porque amamos el trabajo. Y este programa, a pesar de las peleas de las chicas o las peleas que hemos tenido en otro momento, y a los participantes que se comparan con el jurado, nosotros no estamos en competencia. Nunca estuvimos. Estamos del primer día al último, salvo eventualidades. Y me parece que a los participantes los traiciona un poco el ego porque cuando hicimos la foto allá en el hipódromo, a toda esa banda de gente que había ahí, a la mitad no los conocía nadie. Y gracias a los bailando, y esto ha pasado todos los años, y le ha pasado a los bailarines y a los coach, tienen mucho trabajo. ¿Qué sé yo? Hoy Gabo Sandivaras, que llegó a un casting, es figura, o Lourdes Sánchez, es figura, se hicieron conocidos acá y se van olvidando. No, no ellos dos, pero en general en el camino lo que pasa con sus carreras, con este programa. Los participantes nunca piensan en los coach. No. Tampoco. No, es verdad. Porque ellos se van de vacaciones, se van a hacer teatro, y los bailarines muchas veces quedan tirados acá. Los equipos, uno tiene derecho a elegir, como hizo Albicho, que la terminó perjudicando Anita Martínez, que sí quería seguir, y que sí estaba comprometida, y que iba a venir dos días de Córdoba para poder ensayar, y bueno, Albicho evidentemente, los cortocircuitos que tienen entre ellos, prefirió hacer su obra de teatro y listo. También es aceptable irse dignamente, renunciar y decir, bueno, me voy y me banco las reglas. Pero la tele es dinámica, siempre lo fue. Y van cambiando según las necesidades de los programas, de los canales, y de los momentos de cada uno. Me parece que tienen que bancar lo que hacen. En febrero se pueden ir todos de vacaciones. Todos. Todos. Nosotros, por lo menos los jurados, sabíamos que hasta enero, inclusive, íbamos a trabajar, y cada uno programó su vida a partir de esa premisa. Me parece que nos toman el pelo, un poquito. Ok. Caro, Pambita, ¿vos qué pensás? A mí me parece bien que todos tengan las mismas reglas, porque si un participante se va 15 días de vacaciones, obviamente vuelve descansado, fresquito, dos ritmos, no bailó, la cabeza también relajó, y no sería justo para el resto. Flor Viña también se bajó porque tenía otros compromisos. Llega un momento que hay que tomar decisiones. El que quiere ganar va a seguir estando acá y va a hacer todos los esfuerzos posibles para estar hasta el último día. Esa es mi sensación. Y bueno, y con respecto, yo sí tengo que faltar, tengo un contrato. No, no, ya lo tenías salido. De hace muchos años con una cadena de hoteles. Sí, pero va a ser el esfuerzo de también... Sí, cambiamos todo. Cambiate todo para estar todos los días en vivo en la última semana. Y vamos a estar los últimos tres programas acá, de vuelta. Pero bueno, les deseo lo mejor a todos los participantes y que gane el mejor y no el mejor bailando porque a la hora de ganar también es el que conquista a la gente del otro lado. El último voto lo va a tener la gente. Así que la actitud de cada uno también va a valer. Perfecto. Moria. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por elegirnos. ¿Qué me puede pasar? A mí me da como una especie de emoción esto. ¿Por qué? Porque los que somos artistas, este es un piso diferente. El piso televisivo es diferente a un escenario teatral y a un set cinematográfico. No tiene sincro de pronto con el rating. No tiene, hay otra cosa. Es como comida ligera. Usted lo sabe porque hace años que hace esto. Es un gran productor como es todo su equipo y toda la gente acá nos movemos con otras cosas. para artistas como Pachano, como yo que salimos, mis compañeros no es que no los descarte pero Ángel es un periodista y trabaja en otra cosa y Pampa es una modelo además de conductora y también trabaja pero el artista es diferente. Entonces acá hay una sensibilidad hablo, no hablo de mí porque me considero obligo del mundo, donde hay una sensibilidad donde yo he salido del teatro y para llegar a tiempo me cambiaba en el coche que me traía el chofer y mire pero es como por un ejemplo de lo que es cuando algo te interesa lo necesites o no lo necesites porque en realidad yo si asumo un compromiso yo no necesito para llenar mi heladera este programa ni tampoco hacer teatro porque tengo con qué porque he trabajado toda mi vida pero cuando salía del teatro para llegar a tiempo me cambiaba en el semáforo y me trataba de poner los zapatos cuando el chofer agarraba un semáforo si entraba como en el otro programa no íbamos por autopista sino no me podía poner los zapatos le quiero decir lo que hace cada uno para llegar desde nuestro lugar cuando tenemos teatro cuando asumimos una responsabilidad y cuando queremos lo que hacemos para mí es una entrega una profesión una no puedo creer que alguien diga estoy cansado no puedo creer cambiar la respiración administrala no vengas con la queja de estoy cansado una cosa es estar lastimado y otra cosa con la queja de estar cansado de que estás cansado de visibilizarte de que te den cámara de empezar a ser famoso de ensayar papi ok tomaste una responsabilidad eso no lo puedo creer me subleva un poco no sé hay otra cosa hay que tener respeto por lo que se hace como lo tienen todos mis compañeros que hace años que están sentados ahí Marcela el chino todos están sentados ahí haciendo el aguante de todo este show cada uno pero además de eso los nuevos participantes son del mundo líquido es una sociedad líquida es una sociedad de pantalla entonces no saben lo que es pisar un escenario esto es un escenario más hay que tener responsabilidad entrega profesionalismo y yo no puedo creer por eso le dije cuando esta chiquita dijo que se iba a 15 días que yo la amo también todos sabemos que es una participante que tiene un ángel despesurado hay que echarla porque no da y para mí se hizo muy bien el rigor que se empiece a aplicar lo felicito a todos los que tomaron esta decisión que creo que también un poco le empezó ángel con su cero con su cero también le empezó ángel porque disparó una cosa hay que disparar algo en algún momento después la discusión que tuvimos con Pampa más allá de la discusión que está todo perfecto y todo también entra dentro del show tiene cierta verdad en el sentido de que bueno cada uno quiere lo mejor cada uno piensa que puede regalar o no puede regalar yo creo que este show hay que respetarlo porque da trabajo porque dio mucho trabajo ponerlo acá y porque llega faltan 15 nada para que se termine el año para que se termine el show así que me parece perfecto el que no le gusta se va y el que está cansado que cambie la respiración y el que no le gusta y tiene mucho quilombo en el mate que vaya al psicólogo y que nos deje de joder muy bien bueno perfecto bueno señores Aníbal y se arranca vamos a bailar porque hay que entrar cuatro parejas yo simplemente quiero decir sé que hubo un tweet donde se me nombró y no sé que me dijo Charlotte la verdad que me importa tres rábanos primero porque soy un señor profesional de hace 40 años que trabajo en este medio y 60 que trabajo en la vida común y me parece que cuando uno toma una responsabilidad es de principio a fin te guste o no te guste la queja digamos yo nunca tuve tiempo para quejarme para trabajar entonces me parece que hubo lamentablemente demasiados privilegios y odio cuando un bailarín dice estoy cansado si estás cansado andá a obrear bolsa y tranquilo seguimos laburando todos en un país que tiene que florecer gracias bueno señores ahora sí arranca el certamen vamos a ver sabemos dos de las mejores parejas van a entrar cuatro el día de hoy así que tenemos que ir pero rapidísimo vamos vamos Tulia Costa metió en el mejor puntaje con 29 Maxi de la Cruz 13 está abajo y se van dos parejas en este ritmo vamos a presentar señores y señores la primera pareja de esta noche regresa a la pista después de obtener un butaque perfecto en la gala de cumbia la rompe bailando señoras y señores mirá mirá la coach como se ha venido vestida no tremendo una diosa se nota que le hace bien el noviazgo bueno señoras y señores fuerte el aplauso para presentar al señor Nico Villalba y a la señorita señora Lourdes Sánchez hola Lourdes hola Lourdes hola Lourdes Es una decisión que tomamos, me encanta, me divierto mucho hacer el programa, estoy feliz de hacer el programa, no estoy nada cansado, estoy feliz. Yo en un momento dije, bueno, ya está, nos cansamos de los cortes de uno que sí, para el otro no, que es un privilegio, que uno te venía, te reclamaba tal cosa, el otro, ya está. Y bueno, por ahí uno no puede hacer justicia al 100%. En un momento, bueno, quedamos hasta acá. Hay algunos enojados, pero bueno, tampoco fue muy clara la producción con nosotros, dieron algunos permisos, después, bueno, cambiaron las reglas, pero bueno, el que quiere llegar a la final tiene que justamente bancarse las reglas que pone la producción. Es que en un momento si no cambia las reglas sobre el final, es un desastre. Sí, no, ya todos se tomaban vacaciones, era todo un loco. Acá está la cata que cambió también su pasaje para estar esta noche acá presente. Pero bueno, es así, estamos en una instancia final y acá se nota realmente quienes quieren llegar a la final. Totalmente. Ganar totalmente. Así que nosotros estamos acá con todo, vinimos con todo el color del mundo. Te trajimos a vos también. Eso es para vos, Marcelo. Eso es para mí, perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, pero ¿me lo tengo que poner ahora? Y obvio. Bueno, después que estaba serio todo, parejo con esto, o sea, no puedo. Menos mal que no tengo que ir al colegio a buscarlo a Lolo, qué sé yo. Sí, pero ¿por qué me tengo que poner esto? Acordate, si sos parte de la coreo, ojo. Marcelo, ¿te vas a poner eso? Sí, te queda barro. ¿Te van a pagar, Marcelo? Ay, ma. Acordate. Mirá qué bien que me queda, tremendo. Con Milet. Que te paguen, flaco. Entrando a Lima con esto, ¿sabes cómo es? Estás bárbaro, para el carnaval estás, Marce. Acordate, ¿sabes? Acordate que a Milet le restaste. Ah, para el carnaval de corrientes. Claro. Vamos a decirlo del principio. No, taco no, taco no. ¿Pero qué es tu número? Son de tu número. ¿Son de mi número? Son de tu número. Pásate con miedo. Parece una canola. Sí, lo que tengo miedo, Jope, es de hacer un esguince de tobillo. Sería tremendo que faltando 20 días, el que me vaya soy yo. Después de todas las volúmenes que dije recién. ¿En serio? ¿Hago esto? Pero podés venir con esguince, Adolfo, si no vas a bailar. Tomajito. ¿Pero por qué me haces un esguince yo? ¿Por qué no te vas a venir si te haces un esguince? Nos llamó Malú, Terán. ¿Son de tu talle? A ver. Te los mandé a hacer especialmente para... Dame el derecho, dame el derecho. Primero que voy a probar el derecho. Sí, perfecto. Pero acá tenés para sentarte. Perfecto. No, no, señores. A ver, Marcela, por favor. Pero no entiendo, ¿vayan a bailar ustedes y yo me tengo que disfrazar de esta manera? No, 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 necesito sentarme, olvídate. Yo lo meto acá. Es una canoa. Vos vas de reemplazo de Lourdes, Marcela. Guarda que hay gente ahí adentro. ¿Qué es eso? ¡Vamos! Eso no es un zapato, eso es una nave. Mira, para los Martín Fierro. Es una canoa. Qué grande, Lourdes. Yo calzo casi 46, chicos. Bueno, Marcela, comprale dos remos. Sí, perfecto. Cada vez calzal más. Qué horror, ¿no? Me está creciendo el pie, es increíble. Bueno, algo crece. Cortate las uñas. Mirá que lindo. Esto para los Martín Fierro te va a ganar. Y además tengo pata ancha. Ancho, ancho y largo. Qué lindo. Que recién estaba serio hablando. Ojo, Marcelo. ¡Opa! ¡Vamos! ¿Cómo vas a bailar con eso? Salí andando. A rodillas, Marcela. Ponete derecho, Marcela. Listo, ya está. Te pusiste en primera y arrancaste. Y tengo, ¿sabés qué? Me creció la cola. Me sentí como que me salió la cola de atrás sobre el taco. Es tremendo. Se te para la cola, Marcelo. Se para, se para. Si te salió culo, es un milagro. Carrera de tacos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ah! No te caigas, Marcelo. Marcelo Tirelli. Esta es la seriedad del tipo que le tiene que decir a los otros, mira, no, usted puede tomar vacaciones. No te caigas, Marcelo. Quedás eliminado. No puede ser que me hagan poner así porque no da, chicos. No da. No, no, no necesito que me tengan, aparezco un señor de 90, un señor de 90 acá me falso alantear. Es que es difícil los tacos. No es fácil. Yo quiero saber, Pampita, qué puntaje le da a Marcelo desfilando. Yo no puedo desfilar, si a dos pasos así me voy a caer. Ponete la posición, por favor. No, no le pongas la música. Para ser principiante, bastante bien. ¿Cómo? Para ser principiante, bastante bien. Bastante bien, sí, totalmente. Vamos. Igual tengo alguna mínima experiencia en temas zapatos. Sí. Sí, ya usaste tacos, Marcelo. Ya te pusiste tacos. Me puse tacos, sí, sí, es verdad. Pero queda bien para ir al Machu Picchu. Al Machu Picchu, entrar así. A la barretela. Bueno, ¿van a bailar urbano? Sí, vamos a bailar un tema de Emilia. Tenemos una pasarela y todo. Por eso es esta onda de desfile con una coreo increíble de la Cata y de la Coto. La Coto, ¿dónde está la Coto? Que es un bailarín increíble de Lali, número uno. Vamos, la Coto, perfecto. Hola, Coto. Es un privilegio que hayas sido parte de esta coreo ahí. La Coto, te amamos. Bueno, señores, bueno, se viene, atención, la primera pareja de esta noche. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, zapatos. No doblen las rodillas. No se doblan las rodillas. Pero es que si no doblan las rodillas me voy a caer. Es que necesito ir más agarrado al piso y me lleva para así. Quizás huevos no caminan. No es serio esto, Marcelo. Estirar las rodillas. Alta yatra, ¿sí? No puedo estirar las rodillas. No, pero tenés que estirarla. Pero me da miedo caerme. Bueno, entonces no camines. Yo te ayudo a caminar. Marcelo, puede, levante, puede que le levanten a ver si se le levantó la cola elongada. Sí, claro, mentira. Lo tengo mejor, estoy mejor de posición. Bueno, señores, si miren, la primera pareja de esta noche presentada por Bulldog Regaliz. ¿Qué hago así, por Dios? Les quiero contar algo nuevo que salió. Bulldog Regaliz, una colosina súper rica, divertida. Para volvérselo, no dejen de probarlos. Ya están en todos los kioscos. Bulldog Regaliz. ¡Qué rico! Aquí no es el 4 con Bulldog Regaliz. Bulldog Regaliz viene en varias presentaciones y varios sabores. Frutilla, frambuesa, tuti y sandía. Bulldog Regaliz. Ahí está. Como un básico. Búscalos en Instagram como Bulldog. ¿Te cansaste? Regaliz. ¿Te cansaste? No, ¿cómo? Con los signos Bulldog. ¿Te cansaste? ¿Estás cansado? Tenés Bulldog. Es verdad. Te muero. Estoy agitado porque me da como cosa. El miedo me agita, mientras. ¿Estás haciendo fuerza con los dedos o algo? Es que tengo los dedos, no sé, lo que es una empanada. Sentate acá, vení que te vas a caer. Ponle música de desfilado, Marcelo, por Dios. ¡Cuidate acá! Este es para el delivery. Marcelo, no vas a poder respirar. Ponle música de desfile. A ver, zampá un poco. Zampá un poco. Marcelo, no es un maratón esto, ¿eh? Para probar a ver si puedo trotar con esto. Ponle música de carnaval. Se viene, señores, se viene Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba. Atención, que acá arranca la primera pareja del certamen, ¿eh? Acá ya se acabó la joda, el boludo que está parado con tacos, se acabó todo. Acá bailan ellos un temazo de Mili y de Tini. Señores, bailan Lourdes Sánchez y Nico Villalba. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Lourdes! Música maestro. Música maestro. Hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV. Se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer. Hoy voy para conocer la versión original. Original, 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 original Por favor que nadie nos ve, vamos en lo profesional Original ¡Vamos! ¡Pero qué bien, qué bien! ¡Vamos señores, me encanta! ¡Muy bueno! ¡Tremendo baile, señores de Lourdes Sánchez! ¡Podo para! ¡Nicolas Villalba ha presentado el puntaje ahora por Staglestor! ¡Vamos con todo! Menos mal que me saqué esto, por Dios, qué difícil es caminar con tacos altos Es muy difícil, Marcelo Descubrir la selección de pequeños electrodomésticos que tiene Staglestor Pensada para vos, encontrar todo lo que necesitas para renovar tu hogar Y conseguir productos de las mejores marcas internacionales en hasta 12 cuotas de interés Ingresa ahora escaneando el QR que aparece en pantalla a staglestor.com.ar Y dale un estilo único a tu hogar Ahí está, Staglestor Vamos a ver, Staglestor presenta el puntaje Vamos a ver para Lourdes Sánchez, Nico Villalba Le hace así la cata como que los vio muy bien Vamos a ver como lo vio el jurado Hasta acá, ahora ya es puro puntaje Ahora es importantísimo lo del jurado Tuli 29, Maxi 13 Vamos a ver qué le toca a Lourdes Votación del señor Ángel Leverito Hola chicos, buenas noches Bueno, uno de mis equipos favoritos Pero no me convenció No la convenció Son perfectos los tres, la verdad Pero hoy como que me pasó de largo Son tan buenos, tan buenos Que por ahí hoy me faltó un... No sé qué Acuérdate de menos ensayos también No sé definirlo Sí, bueno, pero imagínate cuando venga tu primo Viene ahora atrás Me voy directamente entonces Lourdes y Nico son para mí los mejores bailarines Con Cata, que es una de las mejores coachs Pero... Está bien, está bien No, hoy no Señores, hoy no para Ángel Cuatro, señores, cuatro Se viene el voto de la señora Pampita Esto va a ser muy duro Presentado por Surfinanzas 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 Quiere desearle los amigos de Surfinanzas A todos un muy buen año 2024 Y agradecen que sigan confiando en la empresa Y en todos sus productos y servicios Gracias a Surfinanzas Por acompañarnos todo el año Y felices fiestas para todos Claro que sí Eso grande a toda la gente de Surfinanzas Genios Y todos los participantes Están esperando los tres palos de Surfinanzas Que la producción no se los tiene guardado No sé dónde están ¿Se los gastaron los tres palos De la caja de seguridad que había ahí? ¿Para qué? Por ahí, viste que en un momento Se fue más del plata, él Están, están ¿En qué momento los van a colocar? Porque los participantes me preguntan todos a mí Claro Me escriben directamente al teléfono Al WhatsApp, al Instagram Che, los tres palos ¿Cuándo lo hacen? No, bueno Cuando lo decidamos ¿Cuándo lo decidamos? ¿Quién lo decida? Pero cuando lo decidamos somos nosotros En la próxima sentencia En la próxima sentencia No en este ritmo, en el otro Exacto Perfecto Y hay una noticia también De último momento Que Charlotte comunicó Que va a volver para bailar El cuarteto ¡Charlotte! ¡Ah, muy bien! ¡Vamos, Charlotte! ¡Charlotte! ¡Va a bailar! ¡Viene del Caribe! ¿Cómo? Va a bailar el cuarteto El cuarteto lo baila Charlotte Esto es nuevo ¡Wow! ¡Está va viendo, Marcelo! ¡Excelente! Eso me encanta El compromiso de Charlotte ¡Va! ¡Tremendo! Se está bien tomado Cuatro Shock Y bien ¡Va! Me encanta Te amo, Charlotte Me encanta Señoras y señores Arranca Lourdes Con un cuatro Votación de la señora Pampita Bueno, chicos Es verdad Que no tuvo esa cosa Que nos vuelve loco A los cuatro Siempre que bailan No sé qué pasó Porque bailan increíble La coreo Les salió perfecta De todas maneras Agradezco que la idea Fue distinta A todo lo que vamos a ver En este ritmo Quisimos salir de la zona De confort Sí, está bueno arreglar Está bueno Está bueno Por lo menos para nosotros Ver algo distinto También está bueno Sí Pero Son muy buenos Entonces ya la vara Está muy alta Y esperamos más Esperamos más impacto Esperamos Que terminan de bailar Y nos ponemos a aplaudir De una ¿Viste? A veces sucede la magia A veces no No tiene que ver Con lo técnico La técnica Estuvo espectacular El puntaje igual es bueno Señores El voto de Pampita Es un 7 Hasta acá 11 puntos Si viene el voto De la señora Moria Que se han presentado Por Action Energy Llegaron los chibuzón Señores El momento de la parada Sanguchera Qué rico Más De Spot La tienda de Action Energy En la de Salguero Y Libertador Le hago un surco Sí, claro ¿Verdad? ¿Saben los chibuzán Que me como ahí con Lolo? Sí Que tiene una variedad De sándwiches espectaculares Hay 6 sabores Mortadela Bondida La salame Cantipala Jamón Y queso Y uno Es caña Es caña el QR Que aparece en la pantalla Busca la parada Sanguchera Más cercana Y elegí ¿Cuál vas a probar vos? Ahí va Milley Siempre paraba Milley Ahí en la esquina A mí me gustan todos Venían la parada Sanguchera Ahora también va No creo Ahora están Debe estar haciendo Un par de DNU más Venía Spot En la tienda De Action Energy Perdón Ángel ¿Qué tiene un dibujo suyo? Cuando decimos maldades Necesitamos algo Pero está usted del otro lado No, vino un artista ayer A traernos a todos Sí, sí, totalmente Un gran amigo mío El retrato así que le agradecemos Es que chumeamos mucho No, pero se tapa con la foto de él Para que no nos vean los labios Ah, perfecto Bueno, señores Votación de la señora Moria Casam Hola chicos Bienvenidos a la pista Hola Qué maravilla Cata Qué guapa estás Y qué simpática Me encanta la gente simpática Lustres como siempre Lourdes y Nico Maravilloso El coach La coach Que los preparó Me gustó Me gustó porque Emplearon el Paso Vogue El Paso Vogue Lo Vogue Que lo que demuestra Madonna Es una manifestación De poder Hacia la discriminación Para las minorías Sobre todo Para la comunidad LG, QTB y más Es lo que hizo Madonna Pero se inventó Muchos años antes Esto viene desde el año 20 El Paso Vogue es muy difícil Además Agradezco mucho Que en un ritmo urbano Se hayan puesto tacos Y salgamos de los borsegos Que me tienen harta El borsego y la cosita El urbanito y la pelvita No No Esto es una cosa difícil Es una cosa con gran style Tiene estilo Me encantó el desfile de comienzo Me encantó la producción que hicieron Me encantó que Nico Villalba Se mande con un femme style Con semejante taco Que además Chicos Mucha cosa Mirá el mío Mirá el mío Mirá lo que es Mucha cosa Estilo ese Que va casi arrodillado No, no Es una cosa de ojo ¿Y se puede hacer un minutito? Y lo daste No tenemos el tiempo hoy Pero Cotto A ver Ahí en el lugar Pero qué música le ponemos Un minutito hace Es fantástico Qué música le ponemos ahí Miren lo que es eso Le agarramos a ese El paso Cotto Es muy difícil Cotto, ¿cómo es? A ver eso Dale, dale Hacelo, Rey Dale, dale A ver Cotto ¡Bueno! ¡Nah, nah! ¡Excelente! ¡Nah! ¡Oh! ¡Nah! ¡Pará! Extraordinario ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Muy bien, Cotto Es otra cosa Me encantó la producción Me encantó todo lo que acompañó En lo visual Yo no me quedo tanto En lo visual que acompaña Sino más en el baile Me encantó la estética Me encantó la presentación De las bailarinas Haciendo Y ya va muy bien Las poses perfectas Mi mejor nota para ustedes Señores ¡Vamos, señores! ¡Se para! ¡El voto es un día! ¡Vamos! ¡Vamos todavía, señores! ¡Bien, Cotto! Meten 21 Superan los 20 Votación final Del señor Aníbal Pachano Muy buenas noches, chicos Bienvenidos a la pista Gracias Bueno, un aplauso Para todo el equipo La verdad Sorprenden cada vez Que aparecen Yo tengo que rescatar Villalba en los tacos Es un dios del Olimpo Sí, sí, sí Yo empecé en el 88 Pero mirá lo que es este niño En ese taco Divino Estética La Molo Divino el vestuario El vestuario es de la Molo Divina Molotov Molo Victoria Molotov La Victoria es tremenda Viene acá De agradecimiento Emilia No soy Emilia Pero no le llevo Ni a los talones Pero es la maquilladora Emilia Y recreó el make-up Lindo Adiós Emilia También Gracias Gracias al jurado Te amamos Cata y Nico Me encanta Que el jurado Te valore tanto Porque sos un gran bailarín Yo no me puedo lucir Si no te tengo al lado Te agradezco mucho Vamos Nico Querido Bueno, gracias Gracias Lu Gracias Gracias señores Bueno Siguen todos en competencia Al final Te íbamos a echar a uno Otro Están todos adentro ahora Bueno señores Van a seguir siendo a dos Señoras y señores Se viene la segunda pareja De esta noche Viene mi primo Y le tengo fe a mi primo ¿Ah, sí? Señoras y señores Sí Presenta la reserva De lo este De ustedes Vienen en un lugar tranquilo Te presento la reserva De lo este Un megaproyecto Yo ya tengo un lote ahí Ahí está, mirá Sobre Ruta 6 Ahí me están marcando El lote mío, sí Y el de al lado también El de al lado Los reservations también Y el otro también No, para la mamá de Milet Ah, no Sí, a solo tres minutos De acceso a este Con más de 4.600 lotes Es un sueño Y un lugar para tu familia Muchísimas gracias A Steffi y Maxi El dueño del barrio Que mandaron el voucher del lote Acá está tu lote Sí, ahí está tu lote Sí, pero no vamos a ponernos Todos juntos ahí Yo quiero el de al lado Marcelo Bueno, después ponerle al kilo Alguno ahí Bueno, señores Y no se pierdan mañana Sábado del debate del Bailando Todos le compraron un lote Van a participar del sorteo Por una camioneta Cero kilómetros Así que en la Reserva del Oeste Un mega barrio Al alcance de todos Informate Qué linda Ahí están las chicas De lareservadeloeste.com.ar Señores Ahora en enero Viera a visitar Es tuyo, frente a la da uno Mirá La Reserva del Oeste Le hace entrega Un voucher por un lote El 11.23 Perfecto Muy bien Bueno, ya para ir sabiendo Bueno, ahí voy a armar mi casita Bueno, señoras y señores Se viene La segunda ¿Tenés casita? Ahí no Señoras y señores Vamos a presentar La segunda pareja de esta noche Vuelven a la pista Después de dividir Ha venido Mimi Wow Mimi Me encanta Mimi Un soldador Esta dupla me encanta Siempre tienen que estar juntos Son hermanos Hermanos Ya sé Me encanta Mimi Ahora le voy a preguntar Algo a Mimi sin filtro Hoy vamos con todo baile Pero quiero preguntarle Algo a Mimi sin filtro Por favor Y Mimi como responde sin filtro Va a venir sin filtro Con lo que falta Me vas a dejar ¿Cómo? Me vas a dejar Te dejo siempre mi amor Pero ahora te voy a preguntar Sin filtro Y tenés que responder Sin filtro Porque la pregunta mía Va a ser muy picante Cuando esté Tu novio, marido, amante, esposo Acá Pareja Y su bailarina Señoras y señores Vuelven a la pista Después de dividir La opinión del jurado Nuevamente Hoy nos va a hacer Conocer el mundo Para usted Ángel Que lo subestima De la inteligencia artificial ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué hace Ángel? No entiendo De qué se ríe Ángel Se ríe Ángel No entiendo ¿De qué se ríe Ángel? De la mano de su amiga Rose La chica robot Nos van a hacer un recorrido Por la historia de los robots En sus diferentes épocas Es tremendo Muy bueno ¿no? Yo que no sé nada De robot ni de inteligencia artificial No podíamos dormir sin eso La cara de Ángelito Hasta llegó el robot Moria no podía dormir sin eso Acordémonos que el último perro robot Acá no le funcionó Y tuvieron que sacarlo Pero bueno Bueno Señoras y señores Lo llevaron en la mano al perro Tremendo Tremendo Mirá la chica Arranca o no arranca Bueno señores Vamos a ver Está todo raro Pero bueno Señoras y señores Fuerte de aplauso Para presentar a la diosa Diosa increíble De Fiorella Jiménez Y al señor Luciano El Terry Hola Me puedo programar Sintonizando el diálogo Me estoy haciendo bien Me siento funcionado Me puedo programar Hola mi primo Por fin Por fin anoche Comimos en casa juntos Después de mucho tiempo Milet Él y yo los tres Comimos en casa ¿Cómo anda? Qué linda noche Fue comer juntos Sí totalmente Pero bueno Qué bueno esto De meternos en la inteligencia artificial Pensé que Fiorella Iba a dar algo a Mimi ¿Se conoce con Mimi? Obvio que nos conocemos No sabía Nos cruzamos en make up Y me tiene cortita Pero nos llevamos bien Me tiene cortita La cara de odio ¿Por qué te tiene cortita? Y porque me levanta la pollera Y me dice No puedo creer que estés bailando Con mi pollo No sé Me dice cosas así Pero yo la adoro Ella me cae bien Perfecto Lo primero que voy a preguntar Antes de Usted pone cara como No, no, no Porque si vamos a comenzar Con todo esto antes Yo me pongo Viste Es como que me tengo que concentrar En lo que hablan entre ellas Y todo lo que tengo en la cabeza ¿Qué tiene? Hoy nos va a mostrar el mundo De la inteligencia artificial Estoy muy pegado con eso ¿Estás pegado a eso? Sí, sí, sí ¿En mi vida sentí que estabas pegado a eso? ¿Se acabó lo de los samuráis? No, no, no Sigo, sigo ¿Y esto cómo es el mundo De la inteligencia artificial? La IA La IA Me di cuenta que A mí lo que no me gusta ¿Dónde nace esto? Esto nace en el En realidad nace en 1987 Con Robert Virecki ¿Quién es Robert Virecki? Robert Virecki fue el que primero dijo La palabra inteligencia artificial Yo me volví loco Porque después paró Todo el mundo eso Hasta ahora En esta década En los últimos años La gente lo utiliza para hacer poemas Cosa que a mí no me gusta ¿Poemas con la inteligencia artificial? Por ejemplo Yo te amo a vos Te quiero a todo Vos le hablás Marcelo Tinelli Te dice todo la inteligencia artificial Yo estoy en contra de eso Ah, claro, claro De poner la voz a otras personas Exactamente Yo voy por la inteligencia artificial ¿Qué son todos estos robots Que están entrando ahí? Todos Bueno, estos son todos robots De época De la única empresa argentina Robot Service Robot Service Es la única empresa La familia Robocop ¿Y quién? Wow Y vino un Un Transformer de Lorenzo ¿Quién vino? Es los Transformers Que yo lo ponía Pero ¿Quiénes son estos muchachos? Y los dos señores Que están acá Es la señorita y el señor Bueno Ella es Parece Iron Man Está ahí Es Star Trek ¿Cómo? Star Trek Es él No, Iron Man es él Claro Sí, hombre de hierro ¿Cómo se llama el que la hizo? Robert Downey Jr. ¿Qué más es? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Una facha tremenda Él también Hermoso Es igual Es igual ¿Pero quién es? ¿Pero qué hace ahí? Bueno, él hace muchas acciones solidarias Con niños Dota Lleva prótesis Ayuda a los niños Ah, qué bueno Felicitaciones Todo el mundo siempre cuando lo va a ver Es como que genera una sonrisa Y yo lo quiero mucho ¿Y esa quién es la rubia? Bueno, ella es un caso serio Porque gracias a ella Ella me llevó al mundo De la inteligencia artificial ¿De qué manera lo llevó al mundo? Fuimos a un chino Un día a un supermercado ¿A un chino? No, pero pará No, no Y ahí me di cuenta Que ella realmente Se auto percibe robot Ella cree que es un robot No, no Estamos en el fondo del lago Dale Porque su corazón Quedó destruido por el amor Entonces ella ama ser un robot Porque dice que ahora De ahora al más El sentimiento es diferente Y me mostró un montón de cosas Estoy muy metido En lo que es Cultura Y A Ahora vamos a hacer un viaje El 27 Para reunirnos Con el capo de cultura Y A Que viene desde afuera Para hacer una convención ¿Y para qué va a viajar Si viene él? No, no Porque cuando venga acá De donde viene De afuera De hacer un viaje Para encontrarme Con el tipo Que viene para acá Dale vacaciones Perdón, un minutito Mimi Una pregunta concreta Al hueso Sin filtro Sin filtro Te la podría hacer Ángel Esta pregunta Pero te la voy a hacer yo Te voy a hacer taquicardia No, no, no Lo que menos Te da taquicardia Yo te voy a preguntar algo Sobre Fiorella ¿Vos realmente Te la bancás a Fiorella Que esté bailando con el Tirri? ¿Sí? ¿Por sí o por no? ¿Tú sabes que yo Cortito o no? Yo te detallo A ver No Sí Sí Pero Pero Hay cositas como que ¿Cómo qué? Como que no me cierran a veces De ella O sea, no, ya me están mirando Medio raro No la mire usted Medio raro Tú viste que me puncha Cada vez que hablamos Sí No, nada No la veo a una chica Que le coquetean Ni que le está detrás Aparte Yo dejé eso Yo soy otra Pero sí No, estamos hablando De qué opinas de ella No vos Sí, no, me cae bien Hablamos O sea, le quería presentar unos candidatos No sé por qué Nunca se cierra No me gustó algo que dijo en estos días ¿Qué dijo? Que lo puede perjudicar a Luciano en su previa Que yo lo tengo muy cansado Porque vivimos cabalgando Y la verdad que no es así Yo le digo Capaz que contigo Pero no cabalgando Si no ensayando Perdón, Luciano cabalgando con ella No ensayando ¿Tenido relaciones sexuales con ella? No, no, no Si no lo dejo Si Luciano no duerme a la noche Y después viene cansado al ensayo Es obvio que Me parece que Ella está celosa No, yo no estoy celosa Por favor ¿Cómo voy a estar celosa? Es mi compañero de baile Pero lo necesito activo para bailar No, pero tú me tiraste de esa Como la tiraste Como de que yo lo tengo agotado Al contrario Yo siempre lo cuidé a Luciano Me parece copado que lo tengas agotado Digo, no se ven hace un montón Se reencuentran Es lindo Pero te voy a encontrar, mi amor Porque qué pasa Los jurados te escuchan Diciendo que está cansado Entonces, ¿qué? Pero cansado Ah, Mimi llegó Y hizo todo mal No cansado acá en la pista Él es el que más ganas tiene de estar acá Mirá todo lo que arma Bueno, pero no da que tú diga eso en cámara Por eso Pero yo me cae bien, sí Me cae bien Sí, muy bien ¿Usted cree en esto que le cae bien? Hola, Mimi Hola Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo A mí me dijo otra cosa en el pasillo De verdad ¿Qué le dijo a usted? Que además de lo que dijo recién Le molestaba que Fiorella era muy figureti Que se quería destacar más que Luciano Ah, eso Y que la figura era Luciano Ah, no Bueno Ángel, yo no lo voy a mentir ¿Cómo? Me parece que yo soy súper respetuosa de mi lugar O sea, siempre Decíselo a ella Ella me lo dijo a mí Que yo pienso que sí Ya tú puedes ser figura No, no, no Pero porque decían No, qué linda Fi O no sé qué Me encanta Yo a eso le pongo like Yo estoy muy bien y muy contenta en el lugar Y en el rol donde estoy Me encanta Pero tú estás como figura Pero no soy yo la única que dice eso Lo dicen varios Y personas que están muy cerca de ti Pero también varios dicen lo contrario Bueno Último momento Bueno, señores Bueno, bueno Van a bailar Atención Se la juegan acá ¿Puede bailar con todo esto Ritmo urbano? No, está bien Está como más duro Está más duro que yo con los tacos Bueno, pero es un robot No, no En serio Esto es un trabajo Que es impresionante Gracias a Dario Scarambula Y toda la producción de este vestuario Porque es un cut suite Es un cut suite Todo por dentro Montado a partes Con partes de ploteo Gracias Delta Y toda la gente que me hizo Todo el cut suite Y todo Esto es impresionante Que son 200 chivos Bueno Señoras y señores Mira, con todos los robots Con el transforme de Lolo hacia atrás Señoras y señores Se viene El tirri bailando En competencia Ahora se acabaron los robots La inteligencia artificial El que viene de afuera La chica que tiene el corazón De inteligencia artificial Ahora Lo que diga Mimi Deje Fiorella Ahora estamos en competencia Y acá Acá hay que bailar Señoras y señores Presenta este baile Style Store Style Store Ya pasó Navidad Y ahora es momento De autorregalarse Eso que tanto querías Por eso Hasta el 31 de diciembre Style Store Te ofrece todos los relojes Swatch En hasta 12 cuotas Sin interés Ingresá ahora StyleStore.com O pasá por cualquiera De sus locales Y encontrá la más amplia Variedad de relojes Swatch En hasta 12 cuotas Sin interés Solo en Style Store Style Store Vamos a meterle con todo Para que estén las cuatro parejas Bailan Fiorella Jiménez No, el temazo El de Quevedo y Bizarra No, le tengo un temazo Señores Van a bailar Fiorella Jiménez El Tirri Música maestro Vamos Arriba Arriba Tierra Vamos Fío Excelente Llega al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rápidas Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rápidas Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo Pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita Paso a buscar Yo le llego donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán De la copa al blindar Pero solo escucho como late Late, late Quédate 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 Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no seas contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Tremendo, señores Hasta con fuego en las pistolas Seis, 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 seis Seis, como seis, diez Señores Tremendo fuego en las pistolas Subacá, una cosa increíble Sí, un poco peligroso Nos quemamos Me quemó el pelo Me quemó el traje A mí me quemó Yo me quemé con olor a pelo quemado A mí me quemó Ah, señores Fuego frío Perfecto, sí Fuego frío Señores Vamos a ver, señores No sé, fuego frío Porque tengo quemado por todos lados Señores Vamos a ver Espectacular coreografía Vamos a ver qué dice el jurado Votación del señor Ángel Leverito Hola, chicos Buenas noches Buenas noches, Ángel Buenas noches, Luciano ¿Qué tal? ¿No están durmiendo juntos con Mimi? Sí, sí Todas las noches No, como te escuché Que fuiste a lo de Marcelo Y Mimi la veo Que está en un hotel No, porque Anoche sí Sí, porque siempre Que empezó el certamen Le digo a él Que me gusta Venir de la casa de él Hacia acá O sea que duermo Ah, como una cábala Anoche digo que era una cábala Cuando estábamos los tres Con Milet Sí, aparte que te extraño Yo también A mí me gusta vivir con él Igual yo no te obligo Yo vine Tenía mucho tiempo sin verte A veces te digo Quédate con Marce ahí Y tú me dices que no Que tú no puedes dormir sin mí Pero tú sabes que tu libertad Te la doy Perfecto Bueno, no es libertad Entonces si se la das vos Escúchame, Mimi ¿Ustedes siguen juntos? ¿Siguen juntos? Bien, Luciano y yo Y somos inseparables O sea, de verdad que sí Y no te molesta Que salga con tu hermano Porque todo el año Estuvo contando Que salía con tu hermano Que lo acompañaba Y el hermano Que sale con muchas minas Que volvía a las 6 de la mañana De lunes a lunes No, pero Luciano No toma alcohol Yo no hablo de alcohol No, pero eso me deja muy tranquila Eso para mí es increíble Porque yo lo padecí En ese tiempo Que Luciano es otro hombre Y por eso sigo con él hoy Mi hermano sale Y hace sus cosas Pero yo sé que Luciano No es influenciable Y bueno, Fío De verdad No te sientas mal Es un show Porque sé que eres medio sensible Un show Sí Un show show Parece un perro El show de video Acuérdate de lo que te regalé Ahí en el camarín Perfecto Bueno, Luciano Varias cosas Me gustó el museo De los robots Que trajeron Bien Es vistoso Está poniendo el puntaje Esperá Es vistoso Nunca escuché Que nadie pide un 6 Para una nota Siempre piden 10 No 6 El del changuito De allá atrás Me descompone Es tremendo Es mortal ¿De dónde es ese? Ese es un robot Que lo hicieron en 1979 ¿Cuál es? Y es un original Que se utilizaba O sea, como prototipo Para ir a los supermercados Por eso me parecía Muy atractivo Cuidado Ahora casi me atropella Me atropella Sí, guarda con ese Que viene avanzando Es incontrolable Cuidado Te va a agarrar algo Bueno, ahí Bueno, el recurso De bailar como un robot Está bastante usado En el bailando Creo que te dificultaba Un poco el vestuario También No sé si tan duro Como se ve Y hay algo Que le pedí al coach Es que nunca más Lo tiren al piso Mientras hacen la core Eviten el piso Porque después No se puede levantar Le cuesta como un año No, no, no Era en slow Levantarse Sí, pero era muy slow Me parece entonces Slow moves Y lo mismo El acting Cuando usan armas Tiren a las armas No, no se puede tirar No, no, perdón Eso te quería decir No se puede tirar Porque cuando tirás La chispa fría Queda caliente Y puede quemar Las pantallas Ya lo probamos hoy A la mañana Y dijimos Wow, esto no se puede hacer así Por eso hay que dársela Claro, pero date cuenta Que mientras vuelves a hacer Armas a la bailarina Pasa un siglo No nos queda estético Para la coreo tan ágil Que hicieron Muchas gracias Señores El voto de Ángel A ver qué le pareció Si le gustó O no le gustó Ahí, ahí Ahí, bueno Señores El voto de Ángel Es un 3 No, bajo 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 porque se van 2 En este ritmo Señores Se viene el voto De la señora Papita Presentado por Sé tú misma Sé tú misma Cuenta la historia De 3 hermanas huérfanas Mexicanas Que conforman la banda De pop más exitosa Del momento Jackie Su tutor y manager Controla sus vidas Y las mantiene alejadas Del mundo Ante la oportunidad Que les presento Una nueva amiga Y las hermanas Crean identidades falsas Y forman STM Que es una banda Que les va a permitir Interpretar su propia música Y perseguir sus sueños No te la pierdas Por Disney Plus Ahí está Escuchá sus canciones En Spotify Y seguirlos en Instagram TikTok y YouTube Como está Así ¿Saben cómo es? Arroba STM Guión bajo La serie Gracias Señores Votación de la señora Pampita A ver cómo lo veo Hola equipo Bienvenidos a la pista Buenas noches Pampita Buenas noches a los tres Bueno agradezco un poco Todo lo que traen Siempre viste Vienen con mucha producción Muy temático Cada uno de sus ritmos Le agregan un montón de cosas Es coloquial Tiene 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 Entretiene Como que va preparando Para lo que van a presentar Mati Tus coreos me encantan Pero hay una cosa Si Fío Hace un truco Atrás del otro El Thierry baila poco Entonces da la sensación Que él no pudiera Y para mí Él puede un poco más Mirá En esta coreo Él bailó muchísimo Que de hecho Lo hacemos porque Vienen pidiéndole Hace galas Que baile más Que baile más Y de hecho Gala Gala Está bailando más Pero es que lo veo prepararse Para el truco Pasa Fío Por las manos Yo lo que siento Perdón Caro Lo que siento Es que nunca van a ver La calidad de bailarín Él En contenido En pasos Hace muchísimo No lo van a ver Con la calidad Que un bailarín Lo puede hacer No importa Ya no queremos Mirá Ni calidad ni nada Pero lo queremos ver bailar Pero está bailando Ya sabemos Cómo baila Fío Que baila espectacular Tremendo Todos los trucos Los hace espectacular Pero ya la vimos 20 mil veces Hacer trucos Yo quiero ver al Tirri Bailar Elegirlo de robot Que va a estar durito Toda la coreo En esta altura del certamen Me parece que no No lo ayudó Perdón Pero así como dijo Ángel También que no le ponga Más piso Porque No le queda lindo Pararse Ok Tipo decidimos Que haga cosas de piso Que haga secuencia solo Para que lo vean bailar Y también El recurso De que haga truco Es parte de De una coreografía Sí nos encanta Y los hace hermosos Fiore es maravillosa Quería decir algo Lo que pasa Es que si los famosos Como dice Caro No bailan Hagamos un bailando De bailarines Y listo Eliminemos A todos los famosos Y que vengan Los que tienen destreza Para hacerlo Porque Ángel Caro El truco es día dos No es que yo Hago sola el truco Es igual de importante Es igual de importante Que me sostenga él Se ve que él se prepara Y vos Y algunos los haces Solita directamente Acá se ve todo Que él no llega a agarrarte Y vos sos tan genia Que lo haces igual Entonces veo truco 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 Y quiero verlo Bailar al tirri Algo tiene que haber Abajo de ese traje de robo Estoy segura Yo te voy a decir Una sola cosa Y amo cuando me dan Las devoluciones Como cada uno de ustedes Porque uno le pone garra Y no es por victimizarme Yo voy a cumplir Ahora 57 años Y no paro No aflojo Le doy todos los días Cuatro horas Que lo pueden decir Mi equipo Nunca faltó un ensayo Ni uno Ni uno Entonces digo Hay que darle más Yo no quiero aflojar Yo quiero ganar No hay que abusar De los gotes de Fiorella Porque si no Es ver a Fiore Bailar, bailar, bailar Y el tirri está quieto Yo no quiero bailar al tirri Ya a Fiore ni la miro ahora Porque no quiero evaluar a él Y es increíble Porque yo hice esto Como diciendo Ahora sí voy a poder mostrar que bailo Y bueno Me doy cuenta que me falta más Pero como quiero ganar Voy a darle más Para hacer eso Bailá como te salga Pero bailá Bailá vos Perfecto No quiero ver más trucos de Fiorella Señores Vamos a ver el voto de Pampita A ver qué puntaje le pone Cinco Hasta acá ocho Es bajito Es bajo Votación de la señora Moria Casal Chicos bienvenidos a la pista Buenas noches Moria Hola coach ¿Cómo están tirri? Bien Hola Hola Fio Hola Mimi querida ¿Cómo te va? Hola mi amor Te amo Moria Te amo Yo también a vos Placer saludar Te gustan las mujeres como vos Gladiadora Cero careta Cero mamarracho Gracias No por nada La previa Y nada le dije que gracias Que estaba todo bien Que se concentrara en la coreo Bueno como siempre Todo lo que trajiste Divino Tirri Me encanta Las producciones impeque Porque traes cosas Que de pronto uno no ve O sabe que existen Pero de pronto para nosotros Es un gran show visual Te vi hacer Tres piruetas en el piso Te vi que la contenías Muy bien en el comienzo Todo bien a ritmo Tirri Después fallaron algunas cositas En cuanto Tenés un defecto Que quiero que te lo corrijas Sí Por favor Cuando vas a buscar La nueva secuencia Vas a buscar un paso Vas como corriendo Muy agachado No pierdas postura Claro Siempre No te digo espalda derecha Te digo hombros para atrás E inmediatamente Se te derecha la espalda ¿Ok? No vayas corriendo así Que parece que estás desesperado A ver si vas a encontrar morfi Pareces un homeless Tranqui Tranqui Tranquilo Hiciste bien Las cosas Vi muchas cosas bien hechas Vamos Y el último truco Un poquito falló Porque hubo un desperfecto Pero después todo lo que vi A mí me gustó mucho Vamos señores Y el voto de la señora Muria Kazan ¡Nueve! ¡Vamos! 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 Todavía queda con 17 ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Está ahí en el pelotón Nos llega a 20 Votación final del señor Aníbal Pacharo ¡Vamos Aníbal! Muy buenas noches Tirri querido Buenas noches Bienvenidos a la pista Bueno Muchas gracias Porque siempre me decís Cosas lindas Como amigo Y eso me encanta Te quiero mucho Yo también Aníbal Y te respeto Bueno A mí lo que más me gusta Es la producción De Tirri ¡Vamos! Tirri Siempre trae Algo original Es verdad Y eso hay que valorarlo Porque no cualquiera Puede producir Y pensar Que el robot El que trae El supermercado El otro que va Bueno Me parece que eso Tiene un plus Impresionante A mí me pareció Que bailaste más Que otras veces ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Disculpenme el resto De mis amigos Pero creo que se movió Un poquito más Igualmente Coincido En que hay que sacar Truco 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 De la niña Que ya sabemos Que es Pero tiene un carácter La criatura Tiene un carácter Que me encanta Pero a veces Tenés que tener Un poquito más de humor No te enojes tanto Está divertido Así aflojás Y te Aflojás y no llores Claro Y fluye Todo fluye mejor ¿Está? Mi nota es secreta Muy bien Y es buena Y es buena Señores Vamos a ver Porque si viene El momento El miércoles que viene Ya vamos a tener El voto secreto El señor Aníbal Pachano Y además se van a votar Entre ellos Se van dos participantes Dos parejas se van Ay la puta madre Que susto Cuidado ¿Qué pasó Marcelo? Muchachos Tenemos que seguir Con las parejas Tenés cuidado Con el gran toque De atrás Quiero agradecer A Liceo de los Transformers Show del Ironman Robot Service Mega Efectos Y la cabeza mía Que tiene mucha tuerquita Gracias a todos Gracias Muchas gracias Gracias chicos Gracias Qué buena onda El robot Gracias maestro La robota te está Trente Gracias Fío Gracias Señoras y señores Presenta Coagua Todos tomamos agua Es fuente de vida Pero porque algo tan natural No viene acompañado De una propuesta Más respetuosa Con el medio ambiente Para eso llegó Coagua Que me encanta Me encantó Todos tomamos Coagua acá Muy bien El justo equilibrio Para el cuerpo Y el medio ambiente Ya que viene en caja Agua Co Es una agua natural Es una agua natural Presentada en un envase Reciclado de medio litro Cada caja de Coagua Sí De agua Co Cada caja consumista Termina convirtiéndose en papel Mesas Bancos Y más Es impresionante Es un agua natural Presentada en un envase reciclable De medio litro Que me encanta Enterate de todo En Arroba Coagua Punto oficial Y sé parte del cambio Coagua Es riquísimo Es muy rica Señores Agua Co Presenta Acá viene el primer reemplazo En esta noche Y ya Si ella llega a pasar este ritmo Y es una gran bailarina Es la cuñada de Charlotte Charlotte viene a bailar el próximo ritmo Ella lo acaba de confirmar Así que no se va a quedar afuera No nos puede putear Pero nos va a putear en vivo Como seguramente va a pasar Cuando Yello aparezca el lunes Señoras y señores Actriz bailarina Participó en la academia Con Cucho de los decadentes Le tocó uno difícil también Pero bueno Hoy le toca a Jesús Binen Que baila muy bien Señoras y señores Y es la cuñada Sí Sí Una de las protagonistas de sex Es la cuñada de Charlotte Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Jesús Binen Y a la diosa de Melody ¡Bienvenido! Bienvenido Me encanta Me encanta tenerte acá Me encanta Me encanta como bailás Además de carácter fuerte Así es Taurina, querido Ah, Taurina, querida Mira quién viene Me acordaba yo Después de tanto tiempo Digo si eras Taurina Dos años ¿Tu vida bien? Muy bien, por suerte ¿Alex bien? Alex bien Te cuento que le insistí Para que venga Venecia era, ¿no? Para que venga Venecia ya está acá Ya está acá Tu hija está acá Me acompaña siempre No, que... Yo a Alex lo amo Sabés que a los dos A Charlotte a Alex los amo Vos sabés Una devoción por ellos Como si fueran hijos míos Es imposible no quererlos Viste cómo es Que hice lo Imposible para que venga Pero viste que él está internacional Y bueno, está difícil Bueno, ¿y cómo te sentís hoy Para reemplazar a Charlotte? Que en un momento Tuvimos que cambiar La regla del juego Y si no pasás Si no pasás este ritmo Charlotte no va a bailar Pero digo, debe ser una... Debe ser fuerte Para vos también No, yo como dije Me siento como una bolsa En el viento Yo me adapto a lo que venga Entiendo que tiene que ser Todo justo para todos Porque la vienen remando Hace un montón de meses Así que me encanta Que venga ella Para el próximo ritmo Porque se merece terminar Lo que empezó Ah, está bien Está bueno ¿Hablaste con ella? Todavía no Hoy no De este tema no Pero ayer por ejemplo Estaba enojada Que hizo todos esos posteos ¿Hablaste con ella? Claro, hablé porque Le digo, no entiendo nada Le digo, ¿por qué saltás así? Me dice, no, bueno Por lo que pasó De que si no vuelvo Claro, quedé eliminada Volver más Y le dije, bueno Intentá hacer lo posible Para estar acá Porque... Me encanta que lo hayas hecho Te digo, eh Si llegás a hablar con ella Yo no hablo con ella Pero me encanta Me encanta que pueda volver Sí, a mí también O sea, yo... Va a tener poco ensayo Todo, bueno Yello va a estar Con una gala de ensayo Con un día de ensayo Nada más Claro Sí, ella va a poder Ella va a poder Viste que resuelve Yo me sorprendí mucho En la salsa de tres De lo bien que la hizo En los ensayos, viste La sentí un poco perdida Pero en el vivo Estuvo increíble Entonces Va a poder resolver Bueno, vamos a ver Bueno, acá se viene tu momento A ver si Charlotte vuelve O no vuelve Acá te la jugó a vos Vamos, Jesús Vamos, vamos, vamos Que vos podés Señores Presenta a Kai Energy Me encanta La vamos a ver bailar A mí lo de Lucie Paso a este ritmo Vuelve Charlotte A Kai Energy Presenta 100% Fátima El nuevo show de Fátima Flores En Mar del Plata Ya fue el gran debut A sala de escena En el teatro de Roxy En Mar del Plata Que a partir de ahora Se llama Akai Energy No te inviertas a Fátima En su nuevo show Que está genial Akai Energy La vi a ver al teatro Fátima No viene acá ella Pero bueno La vi a ver yo al teatro Señoras y señores Me encanta Y haber perdido la dirección Fátima de este programa Pero bueno Señoras y señores Se viene Melody Luz Jesús Se confundió de canal Por ahí Señoras y señores Melody Luz Jesús Vienen Me está mandando ¿A Pampita quién le manda? ¿Qué pasa? ¿A quién le manda mensaje? ¿A alguien? No, con el Vichy Con el Vichy Se está saludando Que fue el cumpleaños Ayer Vamos Vichy Vamos Vichy Vamos Vichy Estilista el Vichy Tremendo El 28 Será que es genial Señores Se viene Vamos a ver Con este temazo Que GTA de Emilia Que me encanta Uy Lolo lo baila todo el día Lo canta todo el día Se viene Jesús Vienen Vamos a volver a ver Bailar a Melody Luz Se viene con todo este certamen Y hasta acá La única que está bien bien arriba Estulia Costa con 21 Y Lourdes con 21 Después todos abajo de 20 Señores Se viene Melody Jesús Música Maestro Vamos Vamos chicos Vamos Melody Vamos Jesús La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando Cuando ella te besa Te tocó en secreto Bajo la mesa Yo tengo un show Pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero Tanto empezamos Para el palo Si te yo estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos Como postas Soy tu fan Por vos me hago No me fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes No te hagamos Me gustó Me gustó Me gustó Por vos me gustó No salís de mi cabeza Te estoy mirando Cuando ella te besa Te tocó en secreto Bajo la mesa Yo tengo un show para darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos GT Cinco estrellas Se lo trapeciendo a Terracel Nos jugamos GT Cinco estrellas Se lo trapeciendo a Terracel Nos jugamos Qué bonito Amigo, qué bonito Qué bonito, qué bonito Tremendo Pero por Dios lo que baila Melody Lu No, una cosa increíble Qué dicen allá en el stream Impresionante Que se quede Charlotte allá Pero ustedes la vieron bailar mejor que Charlotte Charlotte en 2X era Y con mensaje en 2 Marce, él bailó para Beyoncé Sabías Bailarín de Beyoncé Podrán él Bailarín de Beyoncé No sabía, muy bien Felicitaciones Jesús Vamos todavía señores Vamos a ver este puntaje Es clave para saber si está Charlotte o no En la próxima gala Señores Presenta Ruta Atlántica Ruta Atlántica Cuando pensás en tus vacaciones Sí ¿A qué le das prioridad? A ver, Marcelo A ver, tú vas a contar con asistencia médica Descuentos en espectáculos Que tu pasaje tenga beneficios Nuestros amigos de Ruta Atlántica Te ofrecen todo esto y mucho más Con la compra de muchos pasajes Con la compra de tu pasaje Conseguirlo ingresando en RutaAtlántica.com Al WhatsApp 11, 34, 34, 5,000 O en tu agencia más cercana No lo dudes Ruta Atlántica Vamos Sí, señores Ruta Atlántica A ver qué le pareció al jurado De este baile Me encanta ya cuando entramos En competencias Ya viste Los puntajes acá Vale mucho Todo vale mucho Así que hay que meterle con todo Melo de luz Que me encanta Primero me encanta que estés bailando Y siento Más allá de lo que te ponga el jurado Te voy a decir algo Yo me encanta la energía Que tenés en la pista bailando Ya lo he visto la otra vez Pero es impresionante No, ahora estoy más relajada Viste, ya aprendí Y vine a disfrutar Más después de ser mamá Viste, como que la vida cobra otro sentido Totalmente Y te agradezco a vos por la oportunidad Porque además muchas veces se siente como Es mamá o es pareja de Listo, bueno, chau Y no, yo quiero bailar Me encanta trabajar O sea, te nota vos Sí, sí Justo en tacos Que es lo que me gusta transmitir Tengo mi cuerpo también Ahora está todo tapado Pero no llega a la forma perfecta Que se ve en la tele en general Y yo si es por mí bailo O sea, desnuda No tengo problema Pero cuál sería la forma perfecta No entiendo No, bueno, viste que Me tiran mucho el comentario De, ay, volviste bien a tu figura Y digo, ¿cuál es la figura perfecta? Te puedo decir algo Sacá los comentarios Porque la verdad que hoy Voy a hablar de figuras ¿Cuál es la figura perfecta? Me parece como atrasa 200 años Me parece absolutamente discriminatorio Hablar de figuras ¿Cuál es la figura perfecta? No sé ¿Qué hay? No, no, no No digo No quiero decir ni un nombre de nada Pero digo Olvidate Sacá los comentarios Vos sos vos Estás así Sos divina Una belleza de mina Estoy súper bien con mi cuerpo Y también quiero transmitir eso Que si hay mamás del otro lado Que quieren bailar O que se quieren animar a hacer algo Para esas mamás Que lo hagan ¡Háganlo! Vamos, totalmente Mirá, hay una mamá ahí Que quiere bailar en la tribuna Perfecto Bueno, vamos a ver A ver cómo lo vio el jurado Melody Luz Jesús Miren Anteúltima pareja Votación del señor Ángel Lebrito Hola chicos Buenas noches Hola Ángel Lo del streaming Después le chupan las medias a Charlotte Cuando viene ¡No, no, no! Tiene razón La guardián ahora que no está Cuando está acá le chupan las medias Mirá que Charlotte se entera de todo Sí, sí Está pendiente Y me encanta Le mando un beso grande a Charlotte Me encanta que vuelva Un buen reemplazo Melody Luz Obviamente porque es una profesional Baila lo mismo que Jesús Un buen equipo de bailarines Me gustó la coria Estuvo bien hecha Con la potencia que le imprimen Dos bailarines Pero eso nada más chicos Valencia Hasta acá llegamos Ahí está Señores El voto de Ángel es un 4 Ah bueno Pensé que venía 6, 4 Hasta ahí llegamos Señores Se viene el voto de la señora Pampita A ver cómo la ha visto Pampita Melody Luz Jesús Hola Melody Bueno, la amo a Melody Me encanta Es una guerrera Una competidora La he visto en otras situaciones de la vida Me encanta Me encanta todo lo que te pasó ¿Cómo quedó la cicatriz de la pierna? Sí, quedó, quedó Quedó Bueno, hay que hacer algo Tiene que venir al centro de estética A ver qué le podemos hacer Sí, estamos todos Sí, sí Pero bueno Eso es porque la estabas ahí luchando Hasta el último segundo Y yo creo que acá también Esta es una cosa de la vida Que te puso la vida de casualidad Pero que la aprovechaste Y la exprimiste al máximo Total Volver a ponerse los zapatos Total Que se abra la pista Salir Volver a sentir esas mariposas en el estómago Sí, recién estaba maquillándome Y hace tanto no sentía como ese loco en la panza Y respiraba Y respiraba Pero de querer disfrutarlo Bueno, que vuelvas a las pistas Y que te quedes Entonces Después de esta Sí, hay que buscarle la vuelta Porque esa es tu pasión Esa es tu vida Así que la maternidad es hermosa Hermosa 13 puntos Se ve el hipoto que la señora Moria Que se han presentado por Misterio en la cabaña Si vas a Carlos Paz Este verá No te pierdas la obra La nueva obra del teatro De Pedrito Alfonso Hermoso De Pedro Alfonso De Pauleta Chávez Misterio en la cabaña La comedia más divertida Para toda la familia Con un elenco de lujo Pacho Peña Pacho Peña Sabrina Rojas Rodrigo Noya Hermoso Camilo Nicolás Michelle Masson Amigos Ya fue el debut Con muchísimo éxito En el teatro del lago Tontos amigos Vamos Entradas en venta Voy a ir a Carlos Paz Por Eden Entrada.com.ar Señores Votación de la señora Moria Kazan Hasta acá llevan 13 puntos Hola Bienvenidos a la pista Bueno Me encantó tu actuación Tu actitud Tu cosa salvaje Guay De chica Peleadora Batalladora Mucha actitud de actriz Es terriblemente histriónica Ya estudié también Se te nota Pero además Tenés que tener una vena También para que se te note Porque hay algunos que estudian Y decís Papito Cambia de profesor Porque no lo pagan Con la vida No me alcanza el día Y tenemos que estar cortos Tiene que entrar otra pareja Jesús La relax Que habrá tenido De bailar Con una bailarina Pobre hombre Te admiro profundamente Me gustó lo que vi Mi nota para ustedes hoy es El voto de Moria Para ellos 8 21 Mismo Puntaje Que Lourdes Sánchez Vamos Bien Pasaron los 20 Está cerca Charlotte De estar en la próxima ronda Votación final Del señor Aníbal Pachano Muy buenas noches Chicos Bienvenidos a la pista Estaba re nerviosa Sos hermosa Tranquila Que el cuerpo está fenómeno Tiene memoria Todo vuelve a su lugar Y está divino Me encantó Vamos La verdad Me encantó Y lo más importante Es tu hijo El resto mi amor Aguante Venecia Ya está Venecia para toda la vida Eso no te lo Nada se compra Ni nada Se tiene Se siente Sos una gran mamá Gracias Y los quiero mucho a los dos Gracias Besos Vamos Bien Pachano Está el voto secreto de Aníbal Que lo vamos a conocer La semana que viene Vamos Melody Felicitaciones Me encanta verte acá Me encanta verte acá Estás hermosa No le devuelas los comentarios Olvidate Vos pensás que la persona Hace un comentario Hace genia O desastre Y sigue con su vida Y le Perdón No hay que decir esto Le importás tres carajos O sea Sinceramente A vos te afecta Y decís Pero me Olvidate Y menos Los comentarios Con respecto a la parte corporal Donde creo Lo mismo que la edad El cuerpo Creo que quedaron En otro siglo Me parece No le des bola Te pido Si sos Una mujer hermosa Si sos batalladora Lo que te decían recién Bailás como la puta madre Disfrutate Re Y quiero dar Como dije antes Ese mensaje Porque A veces la sociedad Afecta mucho Y bueno Yo Tanto en mis redes En mis clases Donde sea Doy esos mensajes De Disfrutemos la vida Disfrutemos nuestros cuerpos De hacer lo que queramos Que nadie nos pare Así que Eso Gracias Bueno Gracias Gracias Vamos Melody Vamos Jesús Felicitaciones Vamos Y si pasan Si pasan Si el voto De Aníbal es bueno Llega Charlotto Acá a la pista Wow Señoras y señores Se viene la cuarta Pareja de esta noche Vamos a meter cuatro Metemos cuatro Señores Si no nos llegamos Señoras y señores Regresan a la pista Después de Es que ahora tenemos que tener Todos los días bien calculados Si no chau ¿Cómo vamos a hacer? Señores Regresan a la pista Después de tener galas intensas Conflictivas con el jurado Para mí ahora entró como Bueno Ya está Es como ahora Ahora tiene que romperla Porque la rompe bailando Señoras Claro No queda otra Vamos a ver Está justo Manu ahí Que es el ex No sé si la va a condicionar Hola Manu Y vino mamá Wow Vino momi Vino mamá y vino papá Rubia y papá Los dos para bancar a la nena A papá lo vi Por ahí A Romi también la vino Ángel vino mamá No sé si la vio a mamá No venía Las abuelas también Vino mamá Sí, sí, sí Mamá y papá Estaban bastante enojados Con Polina Pero ya no está Ah, mirá Ah, era eso ¿Cómo andamos? Bien Wow Qué frialdad en el saludo Sí, distante Está rubia Sí Algo más Milet Ah Ah Algo más Milet ¿Está celosa? ¿Qué dice? No, no, no Dice algo más Milet Ah Justo, va para ahí No, estoy boludeando Pero perdón ¿Estaba mal con Polino? Con Polino ¿No está Polino acá? No, está el árbol de Navidad Y atrás está Pachano Estoy sol Así que a Pachano A Pachano lo amo Si estaba Polino Se picaba la cosa Se picaba Sí Venía a putear Sí, totalmente Es bueno Polino Ella la ha mancado siempre acá Sí, mamá y la otra abuela La mamá de la Castro Sí, sí, por eso Ya sé Ya las tenemos Pero ella son Esa es de muy pocas palabras No me tira un elogio Ni de pedo Tu vieja más cercana Sí, mamá te quiere un poquito más Ah, no te quiere la otra No, no es que no me quiera Entiendo lo que dije Me te quiero un poquito más Es más fría conmigo Sí ¿Siempre es así O es conmigo el tema? No, no, es así Es reservada Reservada, perfecto ¿Cómo? Reservada No te enojes con ella No, ojo, para nada Al contrario Bueno, usted Bueno, me estaba cortando Que va a bailar Bueno, me encanta verlos juntos Ahora llegó un momento del certamen Se lo decía recién Fuera de cámara a Mami Acá ya pasó todo Un montón Un montón de circunstancias Ahora hay que bailar Y acá te jugás la final Te jugás la final O sea que lo anterior pasó Es como que no existió Digo, porque Juli Tiene una oportunidad acá Importante Porque la rompe bailando Pero va a depender de ella Sí, y la verdad que lo hace muy bien Así que estamos acá para apoyarla Muy bien Ya pasó El resto Lo que pasó, ya pasó Perfecto Justo no están las bailarinas acá Bueno, señores Bueno, señoras, señores Se viene la última pareja de esta noche Me encanta que venga toda la familia a apoyarla Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Rodrigo de Salida Y a la diosa de Juli ¡Cásteros! ¡Hola, Juli! ¡Hola, Juli! ¡Hola, Juli! ¡Ya no hay más daño Lo más herida conmigo no! ¡Hola, la abuelita! ¡Vamos! ¡Vamos! Y por un segundo a tu doble vida voy a mover. Qué lindo, qué lindo. Y mirá, hoy tenés, hoy tenés, te diría, han cantado bingo en la sala, tenés. Cartón completo, te diría. Las abuelas, mamá, que está muy linda mamá, hacía tiempo que no la veía mamá, mamá, muy linda. Usted la mira como, digo, se la ve todos los días, todo el tiempo, la ve en las redes, está todo el día con ella. No. ¿Qué? No, no, la miro como que sí, de verdad que está muy linda. Se arregló especialmente para venir a ver a Juli. ¿Cómo? Me muero de la vergüenza, cállese. ¿Cómo, cállese? ¿Cómo no le puedo decir a tu vieja, a tu vieja, está muy linda? Antes de escuchar a papá o mamá decirse un piropo, me muero. O sea, me muero antes de verlo juntos, literal. Son como hermanos. No, pero no digo que lo vean juntos, digo que se vean juntos como pareja. La veo muy linda yo, digo, y tu viejo dice, sí, está muy linda. ¿Eso ya te parece fuerte? Está no, es muy linda, obvio. Está, pero es muy linda siempre, pero hoy hace mucho que uno la veía y la veo muy linda, hace un montón. Nosotros estamos acá hace cuatro meses, vino la primera vegada y nos mandó a la concha y chau, no vino más, hoy volvió. Obvio, está con un cambio de look. Yo también, me corté el pelo, mirá. Perdón, ¿y el bingo por qué digo? Porque está tu ex ahí, está Manu justamente. Hola, Manu, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo estás? Ay, mucha mierda para hoy, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Nos llevamos muy bien. Sí, obvio. No se nota que lleva muy bien. Hola, ¿qué haces? Como andaba, medio una onda, medio, ¿sí qué haces? Me ha falopar de el saludo. ¿Qué haces, Manu? ¿Bien, todo bien? No, mucha buena onda, mucha buena onda. Obvio, muy buena onda. Yo fui a su programa también, así que ahora me está acompañando a mí. Él va, acompañando desde ahí. Sí, sí, me estaban cuchillando un poco por acá, pero por ahora... Dijiste que estabas nervioso de verla. ¿Estabas nervioso de verla? No, 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 pero como que, no sé, me dio un poco de nervio toda esta situación, porque, bueno, no sé, no sé qué pueda llegar a pasar hoy. ¿Cuánto tiempo salieron ustedes? Un año y medio, casi dos años, ¿o no? Sí, dos años, casi dos años. Un montón. Bueno, a jugártela, ¿eh? Acá le estaba diciendo a tu viejo. A la jodé. A la jodé. A la jodé, mira, están las abuelas, la que me banca, la que no me fuma, está mamá, está papá, está... No, nunca te dije a vos, no me hagas... No, no dije, no. Yo dije, cada uno entenderá. A buen entender para que hagas palabras. Señores, sí, miren, Juli Castro van a bailar. El mazo de María Becerra, por Dios. Van a bailar Juli Castro y Rodrigo Avellaneda. Clave acá el puntaje del jurado, para ver si siguen o no siguen. Quedan dos eliminados en este ritmo. Bailan Juli y Rodrigo Avellaneda, de las mejores parejas del certamen. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Juli. Vamos, Rodrigo. Excelente. Bueno. Música maestro. 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 Chicos, vamos. ¡Aplauden, papá! ¡Mamá, mirá, locos están ahí en el stream! ¡Ey! ¡Justo, le gustó! Vamos a ver. El novio quiere volver. Mamá aplaude mucho, mamá. Un orbarán. Mamá le encantó, ¿eh? Y ya está hablando él al jurado atrás del árbol como diciendo... Amenazando, me parece. Sí, sí, medio como... Mamá es medio de carácter fuerte, mamá es patoteira. ¡No me está con el jurado! Se está tirando... No sé a quién le dice... Sí. Prepotencia. Él es que quiere volver, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Señores y señores, votación para Juli Castro Rodríguez de Llaneda. Clave la votación del jurado, ¿eh? Hasta acá, complicado Maxi de la Cruz. Un poquito complicado el tirri, pero bueno, todavía faltan un montón de parejas. Van a faltar, después del día de hoy, 10 parejas. Votación del señor Ángel de Brito. A ver cómo vio a esta pareja. Mami molesta al jurado desde que era bailarina. ¿Ah, sí? Sí, que estaba sentada y tiraba 10. No, es verdad. Siempre fue de la que pasaba la base. Sí, sí, sí. Para todos pedía 10. Sí, por supuesto. Pero ahora que está la nena, pido 20. Lo entiendo como mamá, pero para todos no se puede. Para todos no se puede. Chicos, bienvenidos. A mí es un trío que me encanta, me gusta, me gusta, son potentes. Me parece igual que este ritmo le está costando a todos encontrar, quizás es la música, que es linda de escuchar, que a todos nos gusta, pero por ahí es difícil de encontrar una coreografía con mucho impacto. Y venimos de un ritmo con mucha gente a ver esto que es mucho más despojados. Rodrigo baila increíble, Juli también baila increíble. Gracias. A mí me encanta. No te enganches tanto con lo que te digan, ni con la red, ni con el jurado, ni con nada. Hace la tuya bailá. Obvio. Y lucite porque tuviste muchas galas buenas y por dos malas, o no sé cuántas fueron. No, no, fue quizás lo que se decía, no el puntaje, eso ya está. Es como anécdota, lo que no me gustó fue esa cosa de lo ahí viene, que sí, me incomoda, no soy así yo, por eso es que me incomodo nomás. Pero ya está, lo estoy re disfrutando igual, o sea, estoy pasándola re bien. De todo se aprende, de todo se aprende. Chicos, hasta la próxima. Señores, hasta la próxima. Es de lo que más me gustó igual. Es de lo que más le gustó a Ángel. De hoy, es lo que más me gustó. Señores, señores, el voto de Ángel es un C, bien. Bueno, 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 vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bueno. Hace así como un baile la mamá. Y sí. Bueno, señores, un paso que se hacía en las Tinelli de hace tiempo. Señores, seis. Votación, bien, lo mejor que ha puesto Ángel en el día de hoy. Señores, votación de la señora Pampita. Hola Juli, Rodri, Nahuel, bienvenidos a la pista. Bueno, no me copó tanto la temática que eligieron. Una cosa personal, ¿no? Como que los vi con medio infantil. Tal vez este show necesita un poco más de brillo en el vestuario. Esa cosa de la moto, los enlaces con el trapito. Como que hubo dos coreos acá. Todo el comienzo dije, uy, no, no, no. De repente se pusieron a bailar y dije, bueno, repuntó. Acá sí. Ahora sí, ahora los veo bailar. Y cuidado con bailar tanto los dos mirando a cámara. Como que eso se me hizo re largo. Traten de cambiar la dinámica. También está bueno que bailen entre ustedes, que se miren a los ojos, que conecten. Sí. Si no es como, no sé, como estar viendo una competencia aeróbica. Eso me pasa. Necesito un poco más de química con la pareja. Re. Pero bueno, ustedes me gustan mucho, ustedes saben. Ustedes decimos Santa Pampita en casa. Porque lo salvo, porque quiero que sigan en competencia, porque sé que hay mucho potencial ahí. ¿Por qué le dicen Santa Pampita a los padres? Porque no entiendo. Porque tres veces lo salvé. Claro. Cada vez que fue a la sentencia la salvo Pampita. Santa Pampita. ¿Y tiene una estampita de Pampita? Sí. Y dos velas. Santa Pampita. Y dos velas al lado de Pampita. Quiero más de este equipo. Tienen la técnica, solo falta el show. Falta que acomoden todo a que sea un show redondito. Bueno, señores, vamos a ver. El voto de la señora Pampita es un 6. Hasta acá 12 se viene el voto del señor Aníbal Pachano. A ver. Sí, votación del señor Aníbal Pachano. Y después va a quedar el final, porque es el voto final el que va a definir para dónde va. Si va a estar arriba de 20 o menos de 20, lo va a definir Moria Kazan. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches a todos. A mí no me gustó nada. Y voy a explicar por qué. La verdad, lo que me pasa para vos como coreógrafo, esto también es una puesta en escena. Poner una moto para un sentido insignificante no tiene cero sentido. Dos trapitos que me cruzo y me entrecruzo, hago como una zamba rara, modernosa, en un look que no se condice con lo que está proponiendo una moto. Yo veo una moto, veo un rocker y no veo, no vi nada de eso. Igual no éramos motoqueros, éramos más los que limpiaban la moto, o sea, como que estábamos trabajando con la moto. Bueno, no se entendió. Demasiada producción para vos para ser una limpiadora de moto. Te faltaba un poco de ensucie, un poco de más roñositos. Viste que los que limpian, un poquito más de... Perfecto. Me pareció demasiado naif. O sea, por el outfit decís nomás. No, el outfit, la coreografía coincido frontal, no hay conexión y me parece que ya a esta altura del certamen tiene que haber una propuesta. De parte también tuya de coreografía y de puestista, en que todo tiene que ser con un sentido. Si no, es como un bailecito más. Perfecto. Y me parece que estamos a un mes de final. Menos. Menos. Creo que tres semanas. Exactamente. Bueno, o sea, ahí está el voto secreto. Bueno, ahora viene el voto final, el que va a definir dónde queda, que es el voto más importante ahora en este momento de la señora Moria Kazan. ¿Dónde quedarán? Está con 12 puntos. ¿Llegará a 20? ¿No llegará? Veremos. ¡Señores! ¡Vamos a la pausa, señores! Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock. Ansiosos esperando el voto de Moria después de la pausa. Gracias a Morita por las riquísimas empanadas. Gracias a Sebastián Gallo de Júpiter LED. Gracias a Medical Hair por cuidar el pelo. Gracias a Rochado por vestirme. Gracias a Speed. Me mandaron unas Speed cero espectaculares. Y me la voy a tomar una hora en la pausa. ¡Vamos a la pausa! ¡Ya venimos! ¡Qué noche, por Dios! ¡Tete! ¡Ya volvemos! ¡Enseguida seguimos con Bailando 2023! ¡Bailando 2023! ¡Bailando 2023! Y 40% de descuento en budines. Además, 25% de descuento en cremas de leche y mantecas. Jumbo te da más. Andar mejor es salir a la ruta. Es sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando y andar pensando. Es escaparse para encontrarse. Es inteligencia para desafiar cada camino. Con Infinia, tu motor anda mejor. Hay postas que se comparten. Como la frescura más rica de Levité. Hecha con agua mineral Villa del Sur. Y delicioso jugo natural de frutas. Levité. Frescura posta. Del viernes al domingo en disco, 2x1 en sidras, pan dulce, turrones y confituras navideñas. 3x2 en vinos, espumantes y en marcas de cervezas. Además, vacío o matambre, 5.900 pesos el kilo. Compró también online. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Y al final, al final, al final, hay recompensa. YPF. Estamos aquí para estudiar un golpe. La casa de subastas más importante de París. ¿Qué tenemos? Un robo con destellos de genialidad. Raquel Murillo. Alicia. Porque así es el talento español. Estigo. Bancor te invita a vivir la experiencia Córdoba en verano. Disfruta de nuestras sierras. Saborea nuestras comidas. Viví nuestros festivales. Disfruta nuestra alegría. Córdoba te espera. Bancor. El banco de la provincia de Córdoba. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 7 de enero disfruta hasta 40% en muebles de exterior y hasta 30% en piletas e inflables y ventiladores seleccionados. Además, aprovecha tres cuotas sin interés. Easy. Y no sé si. 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 Señores. Se viene este último bloque de este año, ¿eh? Presentado por Providencia Seguro. Nadie puede asegurar que nunca nos pase nada. pero Providencia Seguro te garantiza tranquilidad para que pienses en disfrutar y no en lo que pueda pasar. Providencia Seguro, tranquilidad asegurada. Tienen 12 puntos. Votación final importantísima de la señora Moria Casano. Hola a todos, bienvenida a la familia. Aquí vieron las abuelas, mi amor. Me muero de ternura. El papá y la mamá. Bueno, he tenido noticias sobre el padre. ¿Qué pasó? El señor Pachano. Pobre Mombi le va a agarrar un paro de cabezas. No, no importa. Mombi está divino en España con chongo, con todo. No importa nada. Mombi está divina siempre. ¿Qué pasa con el papá? Que no, que dice Pachano que no le encuentra sentido a la moto. He tenido noticias que el señor papá de la señorita se la pasó todo el día con la dueña de la moto. ¡Ah! ¿La quiere comprar? Está ahí la dueña. Perdón. ¿Usted es la dueña de la moto? Sí, me llamo Luciana. Luciana, ¿y el señor se la pasó todo el día con usted? No, me estaba haciendo compañía porque estaba sola. ¡Ah, qué buena! Es muy fuerte, ¿no? ¡Ah, qué buena la moto! Es fuerte. Te juro que cuando me dijo conseguí una moto, digo, ¡tremendo los amigos del mecánico! ¡Ah, qué buena la moto, por eso! No, no, no. La motoquera. ¿Te puedo decir algo? Te quiero un abrazo. Sos el uno. ¡Bravo! ¡Champión! Hasta en el momento de la moto, estás ahí. Sos un tipo tan presente en todas estas cosas. Es tremendo. Y linda es la motoquera. Hermosa la motoquera, sí. Pero la moto está buena, ¿no? Perdón, recién te salió una carita así con... ¿Sabes qué sale, pañano? No, no, no. Increíble. Yo pensé que había sido un taller de Villa Luz Suriaga, en Belugones, no sé, en tantos lugares. El cuadro de la nena es lo más importante. ¿Cómo conseguiste la moto con ella? Bueno, a través de un amigo que se llama César, que conoce a Luciana. Y te dijo, te la lleva Luciana. La moto está impecable, bueno. No, sí, la moto está impecable, Luciana también. No, es que yo de verdad no la conocía, no tenía fotito en WhatsApp, la conocí hoy. Hoy nos conocimos hace un rato y buena onda. ¿Estás en pareja, vos no? No, soltera. Uh, mira qué haces. Tampoco sabía. Dale, vive que no sabía, dale. Bueno, votación final de la señora. No, esto es increíble. De la señora Moria Kazan, bueno. Me encanta la pareja acá, que el padre es terrible. A mí me dijeron que tuvieron mucho tiempo y la dueña de la moto es bravísima. Tiene una gana de cámara que se muere. Bueno, regia, regia, bien. Aguante la cámara, aguante bailando. Bueno, chicos, a mí me gustan ustedes, me encantan. Les dije que le falta show, tienen, le falta fuerza. A mí me gusta que hagan algo, te lo pido, por favor, con tacos. Esta chica se merece tacos con esas piernas y esa ductilidad. Basta de zapatillas, un poco más de show, un poco mejor de... Ya sé que hacían de chicos que limpian, pero los chicos que limpian pueden tener un poco más de onda, aunque sean unos brillitos, un poco más de show. Está bien, resultó para mí algo como muy infantil, muy de fiesta, porque además estamos en el último estadio y lo que viene, estamos viendo cosas muy fuertes. Así que bienvenido a la familia, para mí queda en la mitad. Señores, queda en la mitad. El voto es un, de Moria es un... No, 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 no. Está bien, queda bueno ahí con el mismo puntaje en el tir y están abajo. Bueno, nada, vamos a esperar el voto de Aníbal, que me parece que no es bueno. Pero bueno, hay que seguirle metiendo. Obvio, obvio, la vamos a meter con todas para ver si zapamos de la sentencia de vuelta. Ay, la puta. No, no, pero todavía falta, faltan un montón de parejas, ¿eh? Ok, ok, bueno, vamos con todas. Nosotros igual estamos recontra contentos. ¿Es importante, papá, te consiguió la moto? Obvio, obvio. ¿Y de moto? No, los amo. Él se ocupa de todo, igual, aparte de la moto se ocupa de un montón de cosas. Y ahora se va a empezar a ocupar de un montón de cosas que tiene que ver con la moto, te va a empezar a hablar de cilindros, de cilindradas, de un montón de cosas. Espera, conozco esta situación, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte y todo en frente mío. Bueno, un beso a Manu también. Gracias. Lo hiciste increíble para mí, Juli. Gracias, gracias. Me diste una suerte tremenda. La concha de la verdad. No vengo más. No quiero volver igual. Bueno, señores, hasta acá llegamos, señoras y señores. Gracias a Mami, que me encanta verla acá siempre, me encanta verte acá en serio. Linda, Mami, hermosa. Gracias, Diego, también. Gracias a tu futura motoquera o presente motoquera. Nada, antes de terminar, feliz año para todos. Es el último programa del año. No voy a hacer un mensaje largo, solamente agradecerle. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en este año 2023. Estamos muy felices de hacer el programa por América. Estamos muy felices de hacer este certamen, este formato que nos encanta, que es el bailando. Felices, pero recontra felices. No paramos porque el lunes, primero de enero del 2024, vamos a estar acá otra vez con ustedes. Así que vamos a tener todo el mes de enero para disfrutarnos juntos, para ver quién se lleva el trono el 29 de enero, quién se lleva la corona el 29 de enero. Solamente quiero desearles un muy feliz año para todos los argentinos, para toda la gente que nos ve en toda América, decirle que los amo profundamente, que estoy feliz con el cariño y el amor que nos han dado, que nos dan siempre, pero que nos dieron este año. Gracias a las autoridades de América por permitirnos hacer este programa de tanta producción acá en este canal y no nos ha faltado nada nunca. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Ángel Debrito. Los vemos el próximo lunes a las 8 en LAM también. Muchísimas gracias, Pampita querida. Gracias. Nos vemos en las finales ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Moria Gazán. Feliz año para vos también. Te admiro profundamente. Y muchísimas gracias, querido Aníbal Pachán. Gracias a ustedes. Feliz 2023. Gracias a toda la producción. Los quiero mucho. Mis compañeros también. Marce, Carna, Raulito, Chino, querido. Nada más, gracias. Nos vemos el lunes. Chau, hasta el próximo lunes. Y a todos los amigos del streaming también. Chau, hasta el próximo lunes. Los dejo en el streaming. Vamos, Chris. Vamos, muchachos. Ahí a festejar, carajo. Chau, hasta el próximo lunes. Chau, 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 chau. Chau. Quiero hacerte feliz porque dos veces vieras.